Este hecho vandálico se registró en horas de la mañana y solo registró daños materiales en esta subestación que presta su servicio a la zona nororiental de Barranca Bermeja. A las 10 y 5 de la mañana el oficial que está a cargo de la subestación del nororiente solicita apoyo de la policía porque ciertas personas, vándalos, cuatro jóvenes en sí, nos atacan la subestación. Allí recibe daños una de las máquinas, la máquina número 8, a un vidrio lateral de la puerta, fue averiado. Se le informa a la Policía Nacional, hace una redada, pero desafortunadamente no se pudo realizar ninguna captura. Además, el subcomandante entregó detalles de las causas que originaron este ataque en contra de la subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. Nosotros pensamos que esta mañana hubo una riña en ese sector, de allí transportamos a un adulto mayor a un centro asistencial herido. Nosotros, yo presumo que pudo haber sido retaliación por eso. De igual manera, nosotros estamos para servirle a la comunidad. No sé a qué viene eso, porque en el sector se crea mucho problema de vandalismo, será, no sé, pero lo veo complicado y delicado para una institución que le preste el servicio a la comunidad. Se espera por parte de la Policía Nacional mayor presencia en el sector donde sucedieron los hechos, ya que en el mismo son constantes las riñas y el consumo de sustancias psicoactivas.